Bueno, sabemos que ellos son fuertes defensivamente, tienen un juego agrido muy bueno y bueno, tratar de aprovechar los espacios, el campo es más grande y tratar de manejar el balón y filtrar el balón para conseguir un gol lo más rápido posible. Bueno, sabemos que en casa siempre manejamos el juego nosotros, siempre tenemos que tener la posesión y bueno, no dejar que ellos la tomen y atacar y presionarlos arriba para conseguir el primer gol lo más rápido posible. Sí, bueno, yo creo que el profe ha dicho que hay que abrir mucho el campo, ellos seguramente van a estar cinco atrás o no se sabe cómo van a estar, pero bueno, ellos también tienen que salir a ganar, entonces aprovechar los espacios que nos den y marcarle el primer gol. Sí, bueno, yo creo que todo jugador siempre está contento, motivado al jugar en el estadio nosotros, con nuestra afición y tratar de hacerlo lo mejor posible, con más confianza y yo sé que con la ayuda de ellos vamos a poder pasar la eliminatoria. Gracias. Gracias.